Bueno, la verdad que muy contentos de poder llegar a San Carlos. La verdad, pandemia mediante hacía bastante que no estábamos presentes, por lo menos en términos físicos. Acompañando siempre a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, en este caso a Francisco y a Stefi. Para mí es un gusto enorme que después de tanto tiempo estemos creciendo a la par con compañeras y compañeros que hace mucho tiempo expresan nuestras ideas, expresan nuestros pensamientos, tienen propuestas concretas para las y los sancarlinos. Y nosotros muy contentos de venir a dar nuestro apoyo. Nuestro apoyo significa apoyar la gestión del gobierno provincial de Marperotti. Nuestro apoyo significa también traer las herramientas que la provincia tiene para que las sancarlinas y los sancarlinas vivan mejor. Trabajar también obviamente en el afianzamiento de San Carlos como un polo industrial productivo, no solamente del departamento de las colonias, sino también de la provincia. En una Argentina que creo que tiene que recuperar muchísimo terreno post pandemia. Y seguramente lo va a recuperar con empleo y con producción. Y en ese sentido nosotros estamos profundamente convencidos que en esta elección nuestras compañeras y compañeros candidatos a concejales son quienes van a llevar adelante sin lugar a duda nuestra propuesta y la posibilidad de llevar a San Carlos a un lugar mejor. Así que estamos hoy después de mucho tiempo con mucha alegría acompañando a la Fran, a Stefi y recorriendo nuevamente San Carlos vamos a estar también con un grupo de compañeros y de compañeras. Así que la verdad que muy contentos y obviamente muy agradecidos por su enorme calidez y por recibirnos siempre y ponernos a tono con todas las cosas que ocurren en el día a día en esta ciudad tan 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 pero tan cara nuestro sentimiento también. Francisco, Estefanía, por supuesto agradecidos y contentos de contar con el acompañamiento de Leandro. Sí, es así Noemí, la verdad es que muy contentos de recibirlo a Leandro quien además de considerarlo un compañero lo considero un amigo muchos años trabajando y militando juntos y creciendo de distintos lugares siempre considerando y teniendo en la agenda la realidad de San Carlos de su lado y estando en contacto tanto con él como con María Luz Rioja y todo su equipo. Y bueno, en este desafío que es la campaña de este año pudiendo también trabajar en conjunto con ellos la realidad de nuestras industrias, de cómo poder afianzar esto que él bien decía del corazón productivo de San Carlos Centro volver a ponerlo en el eje, digo, y en el lugar que merecen la provincia de Santa Fe y en el departamento de las colonias. La realidad es que San Carlos Centro y su industria y su perfil productivo y los trabajadores de San Carlos Centro merecen un proyecto de ciudad, digo, que lleven eso nuevamente y bueno, venir a Cristalería tiene que ver con esa tradición digo, más de 70 años trabajando ese perfil productivo de San Carlos y la presencia de Leandro tiene que ver con esto, digo, con jerarquizar y acercar las herramientas que pueda haber y poder acompañar al sector productivo de San Carlos Centro que creemos un socio directo que tiene que tener el municipio y queremos trabajarlo desde el Consejo Municipal. Estefanía, faltan muy poquitos días, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo ves estas próximas elecciones? Lo decías cuando hacían la presentación de la lista que es una elección que está proyectada para dentro de dos años para que el partido vuelva a gobernar San Carlos. Hola Noemí, ¿cómo estás? Bueno, ante todo queremos agradecer la presencia de Leonardo de Leandro hoy acá con nosotros, que realmente es un referente de la militancia como bien siempre planteamos con Francisco nosotros empezamos a militar hace 10 años y él siempre estuvo apoyando nuestras ideas y viniendo a San Carlos a darnos una mano en nuestros inicios. Y con respecto a lo que decías de estas próximas elecciones lo dije el viernes y lo vuelvo a decir ahora no solamente se juegan tres bancas en estas elecciones del 14 de noviembre legislativas sino también el rumbo y el camino de lo que va a suceder en 2023 cuando los sancarlinos tengamos que volver a elegir un nuevo intendente y como decía Francisco, hay muchas cuestiones y muchas cosas que necesitamos los sancarlinos como poner en agenda del gobierno provincial y del gobierno nacional lo que está pasando con las industrias sancarlinas así que vamos por eso.